que Alejandro Rafael Hernández Real no forma parte de la Unión Patriótica de Cuba. Nosotros en Lompacu luchamos por la libertad de Cuba, somos patriotas comprometidos con la causa de liberar a Cuba de la tiranía y de la dictadura de los castros. Nosotros no aceptamos personas que hablen mal de otros opositores. Nosotros lo que buscamos es la unión de toda la oposición cubana y no la desunión. Esto va para usted, Rafael Hernández Real. Usted no es de Unpacu, usted no fue de Unpacu ni va a ser de Unpacu. Y sin embargo, muchos creen que yo divido el exilio desde mi muro en Facebook. Un joven que no milita en ningún partido opositor, en ninguna organización, ni me interesa. Porque soy el criterio de que partidos, movimientos y organizaciones opositores sobran. La Unpacu es el partido más fuerte que hay en Cuba, luchando contra la dictadura de los castros. Nosotros necesitamos patriotas cubanos que quieran la unión de la oposición y no personas como usted que lo que hacen es desunir a la oposición cubana. Por eso aclaramos, ya aclaró nuestro líder, que no formas parte de la Unión Patriótica de Cuba. Ni eras, ni eres, ni serás. Y sin embargo, muchos creen que yo divido el exilio desde mi muro en Facebook. Un joven que no milita en ningún partido opositor, en ninguna organización, ni me interesa. Porque soy del criterio de que partidos, movimientos y organizaciones opositoras sobran. Ni eras, ni eres, ni serás. No, 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 no.